Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Vamos para nuestro cuarto taller virtual y en esta oportunidad he escogido como actividad la realización de unos móviles utilizando siluetas con diseños precolombinos. Los materiales, la idea es que los tengamos a la mano, que sean materiales que podamos reutilizar, no de un solo uso, sino que por el contrario, por dos, tres, cuatro oportunidades podamos emplearlos. Soy María del Pilar Bueno Gómez, guía de Musa Museo Arqueológico La Merced de Santiago de Cala, que junto con la Casa del Marqués de San Jorge en Bogotá, pertenecemos al Fondo de Promoción de la Cultura. Bienvenidos. Bueno, tenemos entonces aquí una muestra de las herramientas y materiales que vamos a necesitar para nuestra actividad. Tenemos un vasito con tijeras, lápices, colores, borradores. Vamos a necesitar un icopor, porque es lo que yo tengo a la mano, pero también podemos trabajar con cartón. Recuerden que la idea es que sean elementos que podamos reutilizar y que no sean de un solo uso. Témperas, palitos... Vamos a necesitar un referente clave que es de la colección Arte de la Tierra. Esta vez vamos a trabajar con la zona arqueológica tairona. Lana, alambre, unas ramitas de madera que me encontré. Y aquí más o menos está nuestro trabajo final. Vamos a trabajar dos tipos de móviles. Unos que son siluetas totalmente cubiertas con lana. Y otros que es donde sencillamente vamos a trabajar los bordes. Y el entramado que nos va a quedar, pues es algo así como no tan tupido como en la primera actividad que vamos a realizar. Entonces, acondicionamos nuestro espacio. Agua también. Ven y por aquí tengo. Y vamos a empezar a trabajar. Entonces, manos a la obra. Bueno, entonces dijimos que en esta oportunidad vamos a trabajar la zona tairona. Este es el libro de Arte de la Tierra que hace referencia a él. Voy a hacer figuras con representaciones zoomorfas, o sea, de animales. Y buscándome encontré unos recipientes que tienen unas representaciones estilizadas de aves. Pero por aquí también me encontré una con la forma de una rana. En este lado por aquí está. Las aves en el mundo indígena representan el dominio del espacio y las ranitas pues son símbolos de fertilidad. Esta estilización que encontré en el libro de la rana y de las aves me guié mucho también por las estilizaciones de Antonio Gras, que lo tenemos presente porque fue el primer taller que realizamos sobre diseño precolombino. Entonces las estilicé y las pasé. Como se aprecia aquí en el dibujo la forma de la rana estilizada y aquí la forma, en este caso, de la ave. Espero que se alcance a ver un poquito. Sí, ahí está la silueta. Trabajé en hojas cuadriculadas porque el cuadrito me ayudó mucho a darle simetría a la pieza. Recorté el cuadro que voy a hacer. En este caso voy a mostrar primero el del ave. Trazo una línea en toda la mitad de manera que yo lo parta y esto me da la oportunidad de que cuando yo empiece a cortar la figura me quede totalmente igual, o sea, simétrica cada uno de sus lados. ¿Sí? Y me queda este trabajo que es el final. Aquí lo tenemos. Lo hice en varios tamaños pero me gustó más así, que la figura nos quedara en este caso grandecita. Ya después empezamos a trabajar esta misma silueta bien sea sobre las bases de cartón o de icopor que vamos a emplear. Igual hacemos el mismo proceso, lo cortamos, nos va quedando esta figura al final. Esto tampoco lo vamos a botar porque esto muy seguramente más adelante nos sirva para otro taller. Entonces aquí tenemos la figura del ave y la figura de la rana. Realizando entonces el paso a paso, ¿qué hacemos? Hemos realizado el dibujo, la silueta de nuestra rana, hemos trazado una línea en toda la mitad, partimos, doblamos mejor por esa línea y recortamos la silueta. Yo les doy como una idea, pero ya depende de cada uno de ustedes la realización, o sea, utilicen su creatividad, de acuerdo a sus gustos, a sus destrezas, eso es lo que ustedes deben plasmar ahí. Entonces aquí la tenemos. La pasamos este diseño sobre la base, en este caso de icopor, que es la que yo tengo aquí a la mano. ¡Ay! Se me salió un gordito de la rana. Y la pasamos aquí. Y luego, ahí, hacemos el mismo proceso. Cortamos. Nuestra base, de manera que, digamos, dando la silueta a la rana, pero ya en la base de icopor. El hecho es que al final, lo que nos debe de quedar, tratamos de hacerlo lo más bonito posible. Nos va a quedar, ahí está mi ranita, aquí está. Nos quedé ya recortada. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es pintarla de acuerdo al tipo de lana que vamos a utilizar. Y ahorita haremos el paso a paso del ave, porque ahí sí ya vamos a utilizar alambre. Bueno, ya con nuestra silueta de la rana, en nuestra base de icopor, vamos a empezar a pintar. Entonces, utilizado vino tinto, lana vino tinto y lana negra. Entonces, para el vino tinto, la base la pinté, hice una mezcla entre rojo y negro, combinando por pedacitos hasta que me dio el tono vino tinto. En negro no hubo ningún problema. Y la otra silueta que vamos a trabajar, la vamos a hacer en tono pis. Entonces he echado un poquitico de témpera negra, témpera blanca, tratando de buscar el color gris que se me asemeje, en este caso, a la lana que vamos a emplear. En el primer paso a paso que hice, o en la primera prueba, antes de llegar a un final, yo había dejado solo las bases en blanco, pero resulta que se me iba mucho más lana, porque tenía que cubrir completamente. En cambio, cuando la pintamos se nos facilita en este caso. Entonces aquí, más o menos, tenemos el color gris, una espumita, y la empezamos a pintar. Ya cuando la hayamos pintado totalmente, si le amerita otra capa, se la damos, pero la dejamos, en este caso, secar. Por un lado y por el otro. Entonces, voy a dejar que seque, para poder pintar la parte de acá abajo, y luego sí, empezamos el otro proceso. Que nos quede bien cubierta. Bueno, aquí ya hemos terminado de pintar, y ya se ha secado nuestra base de icoporco en la forma de la rana, y vamos a empezar a hacer el enrollamiento con la lana. Entonces, vamos a despejar todo esto, dejar el espacio limpio. Recordemos que el sitio lo encontramos limpio, y limpio también lo dejamos. Entonces, voy a poner mis muestras aquí. Y empezamos. Entonces, hacemos como un nudito. En esta primera parte. Y empezamos a enrollar. Le damos este así como por fuera el cortico. Y empezamos a enrollar. Lo rico de esto, es que no necesitamos perfección, en el sentido de que, en cada vuelta que demos, nos quede lana sobre lana, no. Sino que, todo lo contrario. Necesitamos que, la envoltura sea de manera irregular. La idea es ir cubriendo los espacios. Igual nos vamos también ayudando, para que se nos facilite pues como la envoltura. Entonces yo voy a seguir envolviendo, cubriéndola, totalmente. Aquí voy a terminar, de dar mis dos últimas vueltas, a la silueta. Hago nuevamente un nudo. Y dejo más o menos unos 15, 20 centímetros, de largo. Listo. Entonces ya me quedan, mis tres móviles. Aquí. Vino tinto, negro, y gris. Y los dejo a un lado. Y vamos con nuestro, otro motivo de móvil, que es el ave. Tenemos dos, que ya he adelantado. Nuestras lanas. Y el alambre. Entonces, he medido previamente la silueta, como vemos aquí, con un trocito de lana. Para calcular más o menos, cuánto es el tipo de, cantidad de alambre, que debo utilizar. O sea, cuando he hecho eso, entonces, lo mido. Vamos a ver, por qué parte se me facilita más. Y no me enrello aquí. Para saber con exactitud, cuánto alambre debo utilizar. Listo, me llega hasta aquí. No tengo alicate. Entonces, me va a tocar manualmente, hacer el corte, espero no hacer un daño yo acá, ni de tumbar nada. Igual, ustedes le dicen al papá o a la mamá, tienen un alicate. Listo. Ya sé qué parte. Mira. Esa es la cantidad que tenemos, que vamos a necesitar. Vamos desocupando esto. Vuelvo y dejo mis lanas a un lado y empiezo a darle forma del ave con la silueta. Listo. Entonces, empezamos. Este es alambre dulce, o sea, que se nos facilita para hacer los dobleces. Bueno, aquí ya estoy terminando de darle la forma a nuestra silueta de ave de la zona arqueológica Tayrona, basándome en el que había hecho inicialmente. Entonces, debí cortar el pedacito que me sobraba y cojo ahora un trocito de cinta de la transparente. Cortamos un poquito y unimos, hacemos el empate para que cuando empecemos a colocar la lana no se nos vaya a enredar ahí. Le damos vueltas, 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 vueltas. Listo. Cortemos esto que no nos sirve aquí. Bueno, y ya nos quedó la figura. Podemos de pronto colocarla, bueno, pulimos lo que tengamos que pulir de imperfecciones, la podemos de pronto sí querer colocar sobre algo pesado sobre ella, perdón, para que nos quede bien planita. y luego ya hemos trabajado la lana lila, la amarilla, entonces voy a dejar esta que es como color curúa. Entonces lo que vamos a hacer es igual hacemos un nudito, esta vez el espacio que sea pequeñito lo que nos sobre, un nudo y lo primero que vamos a hacer es empezar a enrollar. Podemos como cortar un trozo de lana e ir enrollando y así sucesivamente hasta cubrir todo, todo el borde, toda la silueta. Aquí ya terminamos de cubrir todo el alambre con la lana cuando llegamos a la unión del inicio y al final hacemos un pequeño nudo y vamos a hacer entonces a cubrir toda la silueta de nuestra ave estilizada de la zona arqueológica Tairona. Aquí por el contrario vamos a buscar no como en el telarrana que hicimos inicialmente que quedara todo tupido, no, aquí nos interesa que queden espacios entre una rueda de la lana y otra y mientras voy haciendo mi tejido voy a leerles un mito colombiano referente a la importancia de las lagunas entonces voy a hacer algunas pausas también para no irme equivocar ni en la lectura ni en el tejido se llama así Los espíritus de las lagunas En la mentalidad mítica de los indígenas colombianos las lagunas gozan de un especial respeto pues se cree que los espíritus y los encantos están vinculados a ellas entre los indios muiscas las lagunas fueron motivo de especial veneración entre ellas está la laguna de Iguaqué considerada como el lugar de origen del hombre la laguna de Tota en Boyacá que según las tradiciones chipchas es el lugar de residencia de un inmenso pez negro que representa el espíritu del mal la laguna de Guatavita en Cundinamarca era considerada el lugar de residencia de la gran serpiente y del dragoncillo que recibían las ofrendas de oro y esmeraldas en la famosa ceremonia del dorado los indios paeses del Cauca rinden también una veneración especial a las lagunas de los páramos la laguna se enoja dicen refiriéndose al movimiento de sus aguas no permiten que se acerque a un desconocido y a sus orillas hay que llegar en silencio los indios arhuacos creen que las lagunas eran sitios sagrados y misteriosos hogar de enormes serpientes que devoraban a los hombres los guajiros adoran las lagunas sagradas que existen en la sierra nevada las cuales son de agua salada y dulces rodeada de plantas medicinales es un lindo texto de los mitos de nuestros grupos precolombinos bueno yo seguiré en mi tarea hasta terminarla muy bien aquí terminamos nuestro primer móvil en este caso el de la estilización de las aves de la zona arqueológica Tairona nos hacemos a un lado y vamos a trabajar con el móvil que hicimos inicialmente entonces la rama y aquí están nuestras ranitas estilizadas también de la zona arqueológica de Tairona voy a jugar con el arco la parte cóncava que vaya hacia adelante y entonces las sujetamos llevamos uno llevamos dos y vamos para la tercera aquí me estaba enredando con el cable del micrófono listo entonces aquí ya nos queda ahorita cortamos estas lanitas que nos sobran para que se vean mucho mejor nuestras ranas estilizadas de la zona arqueológica Tairona y también de igual zona arqueológica las aves bueno hemos terminado nuestra actividad del día de hoy el taller de móviles utilizando siluetas con diseños precolombinos una recomendación como hoy hemos trabajado con lana y es un material caliente entonces antes de lavarnos las manitos no las dejamos desacalorar listo espero lo hayan disfrutado al igual que los anteriores háganlo déjenos sus opiniones sus comentarios háganos llegar su registro fotográfico de la manualidad compártanlo no olviden seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram en youtube y por supuesto en nuestra página www.musa.com.co gracias nuevamente por haberme acompañado ustedes desde sus casas yo desde la mía porque recuerden que Musa se queda en casa no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video